Soy así Soy aquel que va de enfrente la carreta jalando He tenido malos platos y no me he rajado Ando al cien con mis hermanos, mi Oaxaca no olvidado Mi familia va primero, no soy bueno ni malo No presumo lo que tengo, pero me he gozado Ando callo en el gabacho, mis gozos han sido caros Y nada me han regalado, pues me le he ripado Y Santiago es mi apellido y no es por tres mil Soy el morro con el sueño americano que pudo sobresalir Gracias al Jesús Malverde, te llevo tatuado en mí A mi padre, don Germán y mi abuelito Por sus consejos soy así Y recio, recio mi compa Melitón Que se sientan los chingalazos Y puro Oaxaca chinga Si hablan bien o hablan mal A mi me valen males Se va que ando disfrazado Cuando a vos aparentando Bajo el agua la navego Que les quede claro No necesito hacer remachos pa' llamar la atención Tampoco ando de hocico Lo que sobra aquí es valor Aunque me hayan traicionado No les guardo rencor Y al que se portó culero Se lo encargo a Dios A él no puede uno ocultarle Lo tacuachados que son Si les queda bien el saco Pues pónganselos Música Y mi abuelo allá en el cielo Nos volveremos a ver De mi San Miguel Chiquiapan Es la sangre que me ha de orgullecer Traemos la meta fija Pa' delante y no pa' atrás Me despido soy su compa Melito Y a la party vámonos Música 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 Música